Canal UNAD TV en red. Canal UNAD TV en red. Hace más de seis años se fue a vivir al Cauca y allá se encontró con su verdadero propósito, el de estudiar, pues en su juventud se dedicó a edificar su familia y se olvidó de la importancia de formarse para vivir de su talento, que resultó ser la producción de alimentos saludables. En la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería encontró la opción de estudiar Ingeniería de Alimentos y hoy sale adelante con su microempresa y como una integrante más de la Asociación de Panaderos del Cauca. Al llegar acá me di cuenta que había la posibilidad de retomar un negocio que me ha encantado toda la vida y es el de los pasteles, el de realizar pasteles. Y en este caso creo que un poco como la energía positiva, no sé, de la vida, me llevó a pensar en que trabajar las frutas era una opción muy linda. Esta torta no tiene mantequilla, está elaborada con una diversidad de frutas que tenemos aquí en la región. Hoy por ejemplo trabajé la piña, el mango y el coco, la guanábana y el maracuyá. Esta es una torta que pues la verdad ya ha llamado mucho la atención porque es muy innovadora. Justamente hace unos 10 días estuvimos en Palmira y pues gracias a Dios que yo resulté ganadora de la feria empresarial pues por la idea innovadora de estas tortas. Comencé realizando una venta personal, o sea la labor fue iniciar vendiendo pastel por pastel. Pues creo que de todas maneras siempre la vida es así, la vida es de lo sencillo a lo complejo. Una empresa no se hace de la noche a la mañana, una empresa se hace con fe, con constancia, con trabajo inmenso, con una dedicación inmensamente grande. En este momento tengo cuatro puntos de venta fijos, allí pues se venden los productos que son los que laboro, como son las tortas que trabajo en fruta natural. Son opciones muy lindas porque considero que pues, o sea tenemos que aprovechar todo lo que son los recursos y por lo menos las frutas que son propias de la región. La idea es que no hayan ni conservantes, ni colorantes, ni saborizantes en mis productos, hasta este momento eso ha sido así. Soñar con la posibilidad, por ejemplo, de tener unos subtítulos como profesional, ya eso realmente significa demasiado en la vida de uno. Uno tiene que vivir la vida con intensidad, con alegría y por esa razón yo creo que la UNAD ha sido una opción muy importante porque la verdad es que en estos momentos de la vida, proyectarse uno en el conocimiento, en la realización de su carrera, como en este caso, en el caso del ingeniero de alimentos, pues es algo bien hermoso. En este momento desafortunadamente una gran cantidad de productos del mercado son trabajados en base a esencias. Entonces cuando a uno le dicen una torta de piña, entonces resulta que uno va a mirar, pues bueno, la torta de piña, pero resulta que es una torta trabajada con muchos saborizantes, realmente, quizás no sé, pero creo que no integran en verdad la fruta natural. Entonces uno de los elementos de innovación en mis productos es ese. Me siento muy satisfecha, considero que realmente, o sea, desde que uno tenga, primero, una fe inmensa en Dios, segundo, una fe en lo que uno hace, tercero, sabiendo que uno nunca está hecho, nunca está acabado, uno siempre está para formarse. Hasta este momento he visto materias que son muy importantes y que pues pienso que realmente sí son útiles para mi labor, como es, por ejemplo, la introducción a la ingeniería de alimentos. Ya luego también hemos visto materias que son muy importantes, por ejemplo, en este caso, en este periodo estoy viendo lo que es microbiología de alimentos, para poder desarrollar la labor que puede o debe uno desarrollar como profesional. De la ingeniería de alimentos es observar todo el proceso del alimento, tanto desde el momento en que el alimento se tiene en la cosecha hasta el momento en que va dirigido al cliente, ¿no? En este momento estamos aquí en el Parque Jaldas. Este es el lugar central de Popayán. Es la plaza más grande que tiene Popayán. Estamos congregados todas las personas que hacemos parte de asociaciones que están trabajadas a partir de la Alcaldía Municipal de Popayán. Nosotros, particularmente, las personas que estamos acá, hacemos parte de la asociación de panaderos y pasteleros del Cauca. Yo considero que tenemos que trabajar conjuntamente, o sea, que trabajando de la mano con otros seres humanos, colaborándonos, asociándonos, me parece que es una labor muy hermosa. Fielmente, profundamente en lo que hago, pero también creo en que tenemos la posibilidad de caminar juntos, de la mano con las personas y los compañeros con los que estamos haciendo el trabajo en la asociación de panaderos del Cauca. Para mí la UNAT es una opción de realizar un sueño que tenía en mi vida, y es la opción de ser profesional. Y pues yo aprovecho este espacio, este momento, para decirle a las personas, especialmente a las mujeres, que nunca pierdan la posibilidad y la opción de poder concretar sus sueños. Porque así tengamos la edad que tengamos, así estemos en las condiciones en que estemos, siempre hay que luchar por los sueños. La UNAT es una posibilidad de realizar, en este caso mi sueño, como es la de ser una profesional. Ya continuamos en Conolora Región. Canal UNAT TV en red. Continuamos en Conolora Región. Con una gran pasión por la música, este estudiante de tecnología en audio, logró superar la depresión que le generó un accidente que lo dejó cuadrapléjico hace más de cinco años. La UNAT, a través de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, y su plataforma de educación virtual, le abrieron el espacio que necesitaba para poder estudiar. Ahora es el ejemplo de su familia y amigos. Su conocimiento de las TIC le ha permitido estudiar de forma virtual lo que siempre soñó para ser un ingeniero de sonido y un DJ destacado en su región. Que no se pudo estudiar producción porque estaba muy lejos, no tenía los recursos económicos. Entonces, de la opción por contadoría pública. Aunque casi no sabía sobre la carrera, pero pues, me gustó. Y pues, me pagó el accidente y no pude seguir. Después del accidente, pues, averigüé en internet y di con la UNAT que ofrecían a distancia tecnología en audio. Entonces, pues, como me gusta la música, entonces, me metí a estudiar eso. Les voy a mostrar una página que tengo de, de, de mi sesca, algo que he hecho. El género que utilizo es Tej House. De este género me gustan las percusiones, los sonidos y me gusta el ambiente porque es un ambiente que a uno lo despierta, lo motiva. Lo, no sé, lo hace poner alegre. Este es mi, esta es la página, es Miss Club Ruco Criticonti, ese es el nombre como que yo utilizo. Y eso. Me ha servido de mucho porque me ofrece la carrera que, 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 que estoy estudiando, tecnología en audio. Lo que yo quiero es como te digo, producción, DJ, DJ productor, eso es lo que yo quiero. Hacer música electrónica. No tanto en concierto y no lo que yo quiero es aprender. Nada más eso de, de, que la fama, no, no, yo quiero es aprender, nada más. Hacer buena música para las personas que la sientan. Mi nombre es Ruco, me lo dejaron por, no sé, un amigo me lo dejó cuando estaba pequeño y Criticonti es, es a un DJ, es alusión a un DJ italiano. Utilizaría el género Tech House, pero también me gustaría mezclar trans, aunque no, no, no se conocen DJs que utilizan como, como dos géneros así tan diferentes. Tengo una lesión C5-C6 y es cuadriplegia. Entonces, pues, en el momento del accidente, pues, me pasó, entonces, al principio, pues, fue duro porque uno no lo acepta, entonces, no, no quería nada. Entonces, no sé, poco a poco como que lo fui aceptando y, y empecé a luchar, pues, a salir adelante y lograr por el sueño que yo siempre he querido es ser DJ. ¿Sí? Gracias a mis oficios, pues, he podido mover más mis brazos y las man ayudaba a porque pueda escribir, a para que pueda utilizar el computador. Gracias a la carrera virtual, yo, yo, yo estudio desde mi casa. Todo, todo me lo envían por internet, todo es por internet, porque yo no puedo ir a clases presenciales porque se me dificulta, entonces, gracias a la alumna que ofrece carreras virtuales, me ayuda mucho para, para poder salir adelante a estudiar. el curso de análisis de circuito es como complicado, entonces, necesito como una ayuda. Entonces, no hay ningún problema, porfa, porfa, envíame la guía y una vez que tú me envíes la guía, entonces, tú me dices sobre qué necesitas específicamente y la agenda, no hay ningún problema. Ah, bueno, listo, entonces, estamos hablando y te agradezco. Estudio Tecnología Navio como para tener unos conceptos básicos para la producción y lo que aprendí desde el momento que me gusta es cómo diseñar recintos acústicamente y tengo un amigo que me va a enseñar producción, entonces, eso me ayuda para desempeñarme mejor. ¿Cuál es el modelo Pues, digamos que el modelo es bien, pero pues eso depende de uno mismo. Si uno, si uno se dedica, pues, aprende mucho más, pero pues, si uno no se dedica, entonces, mal. Pues la UNAM le ofrece, le ofrece, digamos, el material didático y el material didático es muy bueno para uno, no toca dedicarse a nada más. Una orgullosa descendiente del pueblo indígena Coconuco que como regente de farmacia sirve a su comunidad a través del Consejo Regional Indígena del Cauca y también en el rescate de la medicina tradicional de su cultura. Una actividad que relaciona también a su formación como etnoeducadora con la que busca fortalecer y potenciar las raíces indígenas de su etnia. Su formación en la UNAD la ha llevado a invertir todo su conocimiento en su comunidad indígena. Pertenezco al resguardo indígena del pueblo Coconuco en el municipio de Popayán. Nuestro origen es el pueblo Coconuco. Somos reconocidos por ellos e iniciamos nuestro resguardo y ahora ya pues tenemos tierras, ya nos adjudicaron tierras, ya tenemos porque indio sin tierra no es indio. Para mí tener una raíz indígena significa mucho. Todos así no lo reconozcamos tenemos raíces indígenas porque somos de acá. También tener proceso y reconocer nuestra identidad como indígena. Trabajo en el Consejo Regional Indígena del Cauca en la IPS CRI como tal como regente de farmacia mi trabajo consiste en administrar como dice la regencia pero también hemos iniciado el proceso de o sea lo alternativo trabajamos con lo de homeopatía las brigadas extramurales que se atienden a las comunidades de nuestra cobertura. Estamos rescatando con la IPS los tratamientos homeopáticos con la terapia neural la medicina alternativa que son estos los glóbulos los aceites las cremas las tinturas estamos con el médico y con los compañeros de la IPS tratando de que nuestros compañeros indígenas vuelvan a utilizar la medicina tradicional que se olviden del ibuprofeno por ejemplo a que por ejemplo utilicen la planta del pronto alivio que es el mismo ibuprofeno. Pues mi vocación ha sido siempre por lo de salud no pude hacer antes lo de enfermería porque pues antes había muchas trabas en la educación ahora pues se me presentó la oportunidad con la universidad y me gustó regencia de farmacia y uno puede tratar lo comunitario lo social entonces me pareció genial irme por ahí. pues era la líder de una asociación y se hizo un convenio con la universidad y la gobernación en el cual nos dijeron que nos capacitaran a los líderes y de eso salieron 18 becas entonces de ahí pues se me presentó la oportunidad para estudiar. Se me dio la oportunidad de seguir con Einoeducación porque hicimos un curso de alfabetización el primero y segundo nivel lo hicimos con la universidad hizo un proyecto y pues estuvimos trabajando en ello. Me gustó lo de la docencia entonces vámonos por Einoeducación y ha sido muy buena la experiencia. Uno de los trabajos que realicé en investigación y lo puse en práctica en Einoeducación es la rehabilitación de las plantas medicinales en el resguardo del Alto del Rey del municipio del Tambo. Pues que conozcan las plantas que empiecen a utilizarlas que tengamos o sea siempre primero utilicemos una planta medicinal para nuestros para nuestros dolores y nuestras quejas nuestras dolencias. La tintura de ajenjo es para el daño de estómago de los niños se le da una gotica porque tampoco por eso se llama tintura una gotica y eficaz para el daño de estómago. El contacto con el estudio virtual pues acá empezamos con lo tradicional cuando empecé empezamos con lo tradicional y ya se empezó con la plataforma fue todo virtual ya es pero tuvimos apoyo o sea tuvimos un gran apoyo de la universidad con los tutores los beneficios son enormes porque pues a distancia uno no tiene que cumplir horarios sino que cada vez que le queda uno el tiempo ingresa a la página lee se va retroalimentando de los de los talleres de los quiz o sea tiene que dedicarle uno el tiempo o sea es autónomo ahí si el estudio es autónomo es a la hora que uno como se dice quiera para mí la una significa superación apoyo fortalecimiento por el gran apoyo académico social y que me han brindado el grado de superación el acompañamiento que han hecho los tutores para nuestro proceso formativo y en lo social porque nos nos ayudaron a teníamos varias personas analfabetas en nuestra en la comunidad de Huacas hicimos ese proceso eso fue un gran apoyo que se hizo con la universidad también y ellos estaban encantados o sea fue un apoyo increíble en lo social a la comunidad de Huacas que se hizo ya continuamos en con olor a región canal una tv en red continuamos en con olor a región un ingeniero que combina su amor por la música y su pasión por la UNAD en la que continúa vinculado como estudiante mientras hace parte de sus proyectos institucionales como el de son de la UNAD un grupo musical de bienestar en la que están vinculados tutores estudiantes y egresados así hace parte de una comunidad académica que no solo imparte conocimiento sino compañerismo solidaridad y aprendizaje colectivo soy de aquí de Popayán soy ingeniero de sistemas egresado de aquí mismo de la UNAD y soy estudiante de administración de empresas ya para graduarme si Dios quiere en diciembre pues en el transcurso de mi vida he estudiado en el SENA he hecho cursos por fuera en la parte de sistemas me ha gustado la música porque mi familia todos son músicos empíricos ¿Qué más compañeros? ¿Cómo vamos? ¿Qué más? ¿Cómo ha estado? ¿Bien? ¿Cómo vamos? Para aquí a ver si con el son de la UNAD a ver qué hacemos hoy ¿Qué más compañeros? Fue creciendo ese amor por la música que ya cuando estaba en el colegio tocaba en una orquesta el cual tocaba la percusión y llegó un momento que me escucharon cantar y me dijeron no esto sirve más como vocalista y me fueron metiendo por ahí estuve trabajando después en eso con dos orquestas más una de aquí de Popayán y otra del municipio del Tambo donde pues tuve buena acogida y comencé con música tropical comencé con salsa y la gente pues como que le llamó mala atención fue la música popular entonces me metí por la música popular ¿Ya opinaron? ¿Ya terminó? ¿Estamos en ello? Ahorita nos estamos realizando estamos viendo el disco que vamos a cantar ¿Qué discos tienen preparados? Pues ahorita vamos a iniciar con uno de los 50 de los discos ¿Listo? Ah, listo Listo Después de que nos fuimos acoplando aquí en la universidad nosotros comenzamos a a trabajar mucho con la música andina nosotros hacíamos salidas ¿Sí? de los 25 años o hay veces actividades que había en la universidad por parte de bienestar entonces llevábamos la chirimía llevábamos la flauta yo tocaba también quena ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡No, qué! ¡Correcto de la hora! ¡Ja, ja! ¡Qué oído! El son de la UNAD Somos aproximadamente 10 personas son docentes de aquí de el ciudad de Popayán son administrativos y son compañeros que están trabajando con las monitorías ¿Sí? En este caso somos 10 personas ¿Qué es lo que se hace? Bueno, mi rol es como siempre motivarlos ayudar que el grupo siempre se mantenga mis intenciones en el grupo es el día de mañana grabar nuestras propias canciones y eso es lo que estamos trabajando ahorita Hace dos años yo quería estudiar administración de empresas la idea mía era tener dos perfiles ¿Sí? No me animé hubieron de pronto personas que me dijeron no hazte una especialización hazte una maestría pero no no te hagas de pronto otra carrera yo dije no voy a hacer administración de empresas porque me gusta ser administrador de empresas me hicieron una homologación aquí en la universidad más o menos en un año y medio estoy por terminar la carrera de administrador de empresas Las ventajas que yo encuentro es el tiempo ¿Sí? que en cualquier parte del territorio pues yo puedo estudiar solamente es tener mi computador acceder a la plataforma en la plataforma encuentro todos mis módulos encuentro todas mis lecciones encuentro mis compañeros La estimo mucho la universidad la oportunidad que me dieron a mí yo creo que he cogido más fuerza la universidad más cariño con las personas que yo trabajo aquí me he sentido muy bien y yo creo que fue por eso que yo decidí seguir preparándome en la UNAD la UNAD para mí significa mi segundo hogar siempre lo he caracterizado así siempre se lo he hecho saber a los directores me siento como en casa y me siento muy feliz yo hay momentos que yo paso aquí un sábado yo por ejemplo paso hasta las 4 o 5 nunca me da pereza me siento muy tranquilo aquí en la universidad y feliz siempre se lo Dynasty no 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 Gracias por ver el video.